No tiene nada que contar, que el nuestro solo es un bonito como quien va a traer en su corazón, pero no significa que todo es verdad, que la piedra suyo, es el sabor azar a la cerveza. Cualquier se me da, haya lo mismo, cualquier se me da, haya lo mismo, una pared resquebrajada con su brava, se ve a la soledad como de mí, si no me juzgarás, que así que estás, no es el perfecto, aunque no eres mi especial, en la me grito fue de más. Cualquier se me da, haya lo mismo, cualquier se me da, haya lo mismo, cualquier se me da, haya lo mismo. Cualquier se me da, haya lo mismo, cualquier se me da. ¡Gracias!